bastante bien, bastante ágil. Antes era el Departamento Ejecutivo a través de decretos a referéndum el que organizaba los eventos y después venían al Consejo para que nosotros los aprobáramos. Ahora con la creación de esta comisión mixta se resuelven los problemas un poco más rápido y se convoca la propia comisión de un día para el otro. Sin embargo, hablábamos con algunos comerciantes de Bunge del sector donde como frentistas convivieron con dos eventos uno el día viernes, otro el día sábado y generó alguna preocupación, lo que motivó la queja de los mismos en el día de ayer, ¿no? ¿Recibieron a comerciantes de la zona ayer en el Consejo? Exacto. Igual, a ver, son dos cuestiones diferentes. O sea, lo que hace la comisión mixta de publicidad es evaluar propuestas publicitarias que se van a hacer dentro del espacio público. Obviamente con una liquidación de por medio. Pero maneja solo lo que es publicidad y con los cánones como corresponde. O sea, de acuerdo a lo que está establecido dentro del Código Tributario. Pasa sí o sí por el Consejo Deliberante cuando hay algún tipo de eximisión. Y bueno, en este caso los eventos de los cuales vos te estás refiriendo pasaron por el Consejo pero simplemente porque había un corte de calle. Porque después la pauta publicitaria, está establecido por Código Tributario un canon el cual se abona en este tipo de eventos. Porque lo que es el espacio público, hay eximido el uso del espacio público para eventos deportivos y culturales que tengan menos de tres días de duración. Eso es una ordenanza ya que fue promulgada durante el año 2018 a pedido del Departamento Ejecutivo para fomentar todos estos eventos culturales que se realizan durante el año. Pero y Daniel, ¿se llegó a un compromiso de no realizar este tipo de eventos en esa arteria, a esa altura, de BUNGE en época de temporada alta? No, eso estaba permitido. Lo único que vino al Consejo Deliberante justamente cuando llega al Consejo Deliberante vino para ser tratado y evaluado el corte de calle puntualmente y la promoción del evento en el caso del rally de un día antes en la avenida BUNGE y Libertador, que era la eximisión total por unas horas que iba a estar promocionando el evento. O sea, no es vinculante al Consejo Deliberante la autorización del evento en sí. Eso lo hace el Ejecutivo. Exacto. El evento a nosotros nos llega al Consejo Deliberante pura y exclusivamente por el corte de las calles. Ahí es donde se hace un análisis pormenorizado de cada una de las cuestiones. Es más, se convocó a la Asociación de Hoteleros y Astronómicos para que nos dieran su opinión respecto a estos eventos que se iban a realizar en ese lugar. La Asociación de Hoteleros, el evento del rally, lo acompañaba en un todo de acuerdo y el evento del Pinamar Modaluc, no estaban de acuerdo, cosa que nosotros independientemente de eso terminamos aprobando el corte de calles para la realización de este evento. Bueno, lo que pasa es que se disparan muchos temas de todo esto. Por un lado, hay comerciantes que no están en la asociación hotelera, por lo tanto no los representan. Y son frentistas. Y son comerciantes de BUNGE, exactamente. Son frentistas del lugar afectado, ¿no? Por otra parte, en el evento del rally se cortó una de las manos, una de las veredas, de forma íntegra, completa. O sea, si vos querías ir a donde está la farmacia, donde está el otro local gastronómico de Tulumay, era muy complicado porque estaba todo vallado y no podías acceder a esa cuadra. Sí lo podías hacer de enfrente, donde está la mayoría de los comercios, ahí sí podías caminar e ir. Pero el otro era muy complicado porque se había armado por una cuestión de seguridad un vallado que no permitía a tantos metros que haya gente. Una cuestión lógica. Entonces la pregunta es, Daniel, ¿esto se analizó, se puso sobre la mesa o se aprobó así como vino? No, no, esto se puso sobre la mesa. Es más, se trabajó con la gente de turismo, con el director de turismo, con Juan Pablo Fuentes, que fue quien dijo también que había hablado con todos los comerciantes aledaños al lugar, al espectáculo. Y bueno, y cerco la presencia de los comerciantes dentro de lo que fue el Consejo Deliberante, y bueno, nos dimos cuenta que no era tan así como se creaba desde la Secretaría de Turismo. Así que son cuestiones a tener en cuenta al momento de analizar algún otro evento en el día de mañana. O sea, entendemos la situación de los comercios, pero... Bueno, pero la propuesta viene a sobrecerrado, o sea, viene para su aprobación o para dimitir este otro tipo de circunstancias, pero no el evento en sí. O sea, ¿eso no lo deciden ustedes? El evento en sí, nosotros aprobamos o desaprobamos el corte de calles. El evento en sí, y si hay alguna exhibición de algún canon de publicidad total, canon de exhibición total, lo decide el Consejo Deliberante. Si es una exhibición parcial, lo decide la Comisión Mixta, cosa que no fue ninguno de estos dos casos. Bueno, y tenemos entendido que los comerciantes están pidiendo un resarcimiento económico, Daniel. Sí, igual ellos iban a presentar una nota dentro del Consejo Deliberante, que después se evaluará y se tratará de trabajar con el Departamento Ejecutivo para darle algún tipo de respuesta a esta situación que sobrepasa a nosotros y sobrepasó también a los comerciantes. Dentro de las condiciones también se había puesto que hubiera libre circulación, que se dejara libre circulación para la realización de los eventos, cosa que en el Modaluc ellos están argumentando que sucedió, pero no así fue en el evento del rally. Pero es que es lógico que en un rally haya más medidas de seguridad. O sea, no puede haber gente cruzando la búsqueda porque pasan los autos a toda velocidad. Quizá deberíamos de entender que no es el lugar, ¿no? El evento sí es, porque realmente el evento es magnífico. No está en cuestión desde ese lado, sino quizá no es el lugar, ¿no? Sí, es posible. Por eso te digo, hay que valorarlo para la próxima vez. Tratar de tomar todos los recaudos necesarios y por ahí ese no es el lugar, como decís vos, y buscar una alternativa. Sí, claro. Habría que ir planteando algunas propuestas para que el Ejecutivo, llegado al momento, las pueda también tener en su manga, ¿no? Exacto. Esto también son eventos que se realizan o vienen con muy corto plazo para el tratamiento. O sea, no es algo que llegó acá dentro del ámbito del Consejo unos dos o tres días antes de la realización del evento. Entonces, estamos con los tiempos medio apretados y con la autorización expresa que le tenemos que dar acá dentro del marco del Consejo para la realización del evento. Entonces, muchas veces por ahí nos encontramos con los tiempos bastante cortos y acotados como para poder tomar todos los recaudos que requieren esta tributancia, como por ejemplo los comerciantes del lugar. Y los dos eventos fueron aprobados por unanimidad, no es que acá... No, seguro, porque el evento está bueno. Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Turismo y se tuvo en cuenta a los que nosotros pensábamos que eran los representantes de todos los comerciantes del distrito, en el caso de los hoteleros y gastronómicos. Pero bueno, evidentemente no. Se tendrá que tomar algún... Algo se escapó. La realidad es que la persona que organiza o el privado que organiza, cuando dice vamos a Pinamar, dice vamos a Bunge y Playa, o Bunge Avenida del Mar, porque es el lugar central de Pinamar. Si vos le ofrecés ir al golf o ir a la piña, ya te miran como diciendo, no sé, bueno, vamos a analizarlo. Todo el mundo quiere hacer el evento en Bunge Avenida del Mar, porque es la concentración máxima de personas que puede haber en el marco de un espectáculo, ya sea deportivo o de carrera o de un... Claro, pero también estuvo el comerciante apostando todo el año... Exacto. ...a que llegue a esta instancia. Pero yo me pongo del lado del privado del organizador. Si vos sos organizador de tal evento, ¿dónde querés estar? Bunge Avenida del Mar, sin duda, porque vas a tener la mayor cantidad de gente. Pero tiene que haber un acuerdo que convenga a todos, ¿no? Bueno, pero ahí están las autoridades, ahí están los concejales y el intendente. Igual, Julio, o sea, ahora, bueno, con el diario del lunes, tomar de... o sea, está bueno para que nos sirva de experiencia para... Ah, bueno, pero Daniel... Pero hay cuestiones... A ver, te quiero remarcar una cosa que... O sea, no simplemente Bunge y Avenida del Mar tiene que ser el único lugar disponible. O sea, ¿cuántos años se ha desarrollado el Pinamar-Modaluc en el Golf de Pinamar? Sí, pero fueron algunos y no tuvo la misma cantidad de gente que tuvo cuando se hace acá, Daniel. Esa es la realidad del empresario. Esa es la verdad. Bueno, serán cuestiones a tener en cuenta, pero... Claro, claro, claro. Eso lo tenemos que imponer nosotros como Pinamar, digamos. Pinamar dice que si no... Igual, visto desde el lado del comerciante, es histórico este problema. Se repite y se vuelve a repetir, porque no es la primera vez que pasa y que nos encuentra desprevenidos. Digamos, ya sabemos lo que genera y la queja luego que viene en el famoso diario del lunes, que vos decís, aparece la queja del comerciante. O sea, son los mismos sectores afectados. Los actores siguen siendo los mismos. ¿Por qué volvemos a repetir el mismo error, no? Ah, sí, sí. Es como vos decís, hay que tenerlo en cuenta y tratar de trabajar durante todo el año. En tres días, querer resolver una cuestión que no se puede... O sea, no tenemos otra escapatoria que por ahí que muchas veces que tener que resolver algunas cuestiones de manera urgente y a quién se va a oponer a un evento que se realice dentro de la ciudad. En este caso, Pinamar-Mogaluc o el evento de Rally. Son dos eventos muy importantes. O sea, tiene su público. Hay que ver a qué público está orientado a cada uno de los eventos y en base a eso después tomar la determinación de qué lugar podemos ofrecer. Dicho esto, también tengo que ser lo más honesto posible. Yo estuve en el evento del Rally, no así en el Modaluc. Estuve un ratito nada más y no pude observar en detalle. Pero sí en el de Rally di toda la vuelta completa y observé cómo estaban trabajando los comercios del lado de Bunge donde sí podía pasar la gente. Y te puedo mencionar que desde Viejo Lobo, que estaba casi sin mesa disponible, casi sin mesa disponible, tanto adentro como alguna afuera, hasta todos los otros comercios trabajaron muy bien, muy bien. Bueno, uno de los comerciantes que vino ayer, o sea, argumentaba que está justo en Bunge y Avenida del Mar, nos decía totalmente lo contrario. Claro, por eso te digo... Uno a uno se queda con la percepción de ver un movimiento de gente y ve los locales con gente y con mucha gente y bueno. Pero evidentemente después se parece que el número fino... Claro, ese número yo no lo tengo, claro. Bueno, es verdad que el que se sienta a cenar en un restaurante que está adentro en un local encerrado, no está observando el espectáculo. Por lo tanto a ese nos lo atrajo por ahí el espectáculo, ¿no? Exacto. Quizá esa rutina uno porque no la percibe día a día, pero la rutina del comerciante capaz que da vuelta dos o tres veces en plena temporada, un día pico, como ese, da vuelta dos o tres veces el cubierto, ¿no? Y quizá ese día solamente pudo hacerlo a última hora, como ayer me argumentaban. Bueno, yo te digo que después de una vez final... Yo me quedé hasta casi la finalización del rally, que empezó a lloviznar incluso y se suspendió el tema de salto de las motos. Cerca de las doce de la noche había gente cenando. Bueno, el concejal Julio dice eso. ¿Por qué el concejal? El concejal tiene la palabra, el concejal. Todas las personas que estaban ahí lo vieron, digamos, ¿no? Es que lo estimen todas las personas que estaban ahí lo vieron. No, yo también tuve la oportunidad de ir, como igual que Julio, fui al evento del rally, no fui al otro, al de Pinamar Modaluc, y la verdad yo estuve sobre el lado de Buge hacia el sector que se podía circular y también vi mucho movimiento de gente. Igual nos manifestaban los propios comerciantes que, bueno, tuvieron problemas también por el acceso de la mercadería para los proveedores, ¿no? Bueno, eso sí, claro. Eso, nosotros dentro de lo que fue el marco de la ordenanza donde se aprueba y se le da y se le autoriza justamente al corte de calles, se había dejado muy claro que se tenía que dejar libre acceso para... Claro, bueno. Eso no ocurrió, ¿eh? Pero bueno, no ocurrió. Eso no ocurrió. Sin ninguna duda que no es el lugar, ¿no? Porque quizá... Exacto. No es el lugar para el próximo evento, ¿no? Quizá el lugar para el próximo evento, o sea, esperemos que vengan varios eventos como este, trataremos de buscar otro lugar, otra alternativa, coordinarlo con la Secretaría de Turismo, con Tránsito, en otro lugar donde puede afecte menos a todo lo que es los comerciantes y, bueno, la actividad comercial de todo el partido. Daniel... Es más, te comento, dentro de lo que fue el marco de la charla que tuvimos entre los organizadores y la Secretaría de Turismo y la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, logramos que, bueno, que por lo menos se ponga en agenda una carrera a realizarse durante el periodo civil. O sea, esto, la verdad que es interesante y mueve un montón de público que, bueno, hay que ver cuál sería el mejor lugar para que, bueno, para que afecte lo menos posible la actividad de los comerciantes. Pero este tipo de eventos los tenemos que apoyar y tenemos que... Daniel, hablando de comerciantes, ¿estás al tanto del fin de semana pasado el desborde que tuvo la Avenida Bungue, entre tantas, con respecto al tema de vendedores ambulantes, manteros y afines? Sí, estuve al tanto, estoy en contacto con la gente de fiscalización y, bueno, sé que están trabajando y tratando de erradicar esto y tratando de levantar dentro de las posibilidades y los recursos que tienen todas estas cuestiones. Nosotros, como siempre, estamos tratando de colaborar y darle una mano donde uno ve alguna irregularidad, llamando y comunicándonos con los funcionarios para que, bueno, traten de tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que sucedan estas cosas. Bueno. Y, por último, ya estamos encaminando el camino hacia las elecciones, ¿no? ¿Cómo va Propin con la elección del candidato? Seguimos, seguimos, seguimos trabajando, estamos trabajando bastante dentro de lo que es la mesa partidaria y, bueno, seguimos trabajando y seguramente en un corto plazo ya tendremos la noticia de quién va a ser el candidato. Daniel, ¿Martín Biotti sigue en Propin? ¿Digamos, está? Sí, Martín Biotti, sí, está en Propin. Bien. El presidente del partido. Pero está activo, digamos, está participando y demás. Exacto, anoche, más lejos, anoche tuvimos una reunión con toda la comisión directiva, concejales, para debatir algunas cuestiones y, sí, sí, está activo. ¿Lo anotamos, entonces? Sí. Vos tenés que anotar a todos. No, no puedo hacer una lista de 20 nombres, no. Bermúdez, ¿con B corta o con B larga? Anoto. B corta. Bueno, lo que sí, ayer recibieron una mala noticia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál? Y porque finalmente no va a haber desdoblamiento de elecciones, algo que para los partidos vecinalistas era importante. Eso, eso, para nosotros, todo depende de cómo se arme a nivel nacional y provincial, ¿no? O sea, entiendo lo que vos planteás y, bueno, pero creo que queda, estaríamos más que complicado si se vuelve a polarizar entre los dos partidos. ¿Hay alguna encuesta? ¿Han mandado ustedes a confeccionar alguna encuesta? Mira, hicimos encuestas durante agosto, septiembre del año que pasó, el 2018, pero bueno, creo que la situación cambió bastante al día de hoy, o sea... No, claro, las encuestas son, para que tengan validez, son del día de la elección, prácticamente, del día antes, ¿no? Es del día a día porque las circunstancias van cambiando día a día. Hoy la imagen de algún candidato puede estar muy arriba y mañana no. No, es una realidad que, bueno, que la tenemos que asumir y, bueno, hay que trabajar en, 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 bueno, en tratar de posicionar mejor candidato y, obviamente, con el apoyo de todo el partido. Seguro. Daniel, te dejamos liberado, ¿eh? Gracias, Daniel, un abrazo. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Liberamos la zona para que, no sé qué, generen los comerciantes de ahí, del frente, ¿viste? Sí, sí, gracias. Bueno. Nos retiramos. Julio, nos tenemos que retirar, solamente recordarte.